Piratas en Baja California Sur Hablar de piratas en el estado parece improbable, pero la parte sur de la península fue escenario de impresionantes historias y batallas entre los años 1500 y 1700, donde ingleses atacaban principalmente naves españolas. La ruta comercial que conectaba las colonias españolas en Filipinas y México, conocida como la Nau de la China o Galeón de Manila, fue famosa por las enormes y lentas embarcaciones cargadas con hasta 700 toneladas de tesoros, tales como oro, plata, sedas, especias, arroz, perfumes y piedras preciosas como zafiro, rubí y ámbar. Todo esto era demasiado tentador para diversos piratas, quienes sabían que a diferencia del Atlántico, el Océano Pacífico no era muy vigilado, por lo que veían en Baja California Sur el lugar perfecto para esperar los galeones que pasaban en su camino a Acapulco. Un ejemplo de esto es la famosa historia de Woods Rogers, quien con sus barcos Duck y Duchess llegó a Cabo San Lucas en 1709, donde convivió con los pericúes, los cuales fueron muy hospitalarios. Después de esperar dos meses, la mañana del 1 de enero de 1710, cuando estaban a punto de retirarse, avisaron la vela de la nave española La Encarnación, que tras ser atacada durante dos horas, se rinde. Pero días después llegaría un galeón más grande, llamado Nuestra Señora de la Begoña, el cual no pudo derrotar. Aún así, Rogers regresó a Inglaterra en octubre de 1711, con una ganancia de 170 mil libras. Otra interesante historia es la del pirata Thomas Cavendish, quien en noviembre de 1587 atacó, abordó y saqueó en Cabo San Lucas el Galeón de Gran Santa Ana. No podemos dejar de mencionar a Francis Drake, quien en 1578 recorrió el Océano Pacífico, atacando y saqueando puertos españoles. Pero cuando asaltó la Nau Santa Fe, fue perseguido por embarcaciones españolas, lo cual lo obligó a atracar en Pichilingue, donde, según cuenta la leyenda, enterró su tesoro. Se dice que los indios pericúes lo encontraron, pero cuando los colonizadores españoles lo buscaron, no lograron ubicarlo. Otros dicen que no está debajo de la tierra, sino en el mar, y aún ahora hay quienes lo siguen buscando. Hablando de esta famosa playa paseña, se tiene que mencionar a los piratas holandeses apodados los Pichilingues, quienes escondieron sus tesoros cuando sabían que Francis Drake estaba por llegar, junto con su sanguinaria tripulación. Según cuenta la leyenda, un huracán cambió la topografía de la zona, por lo que fue imposible encontrar el preciado cofre. Sin embargo, muchos años después, mientras se dinamitaba el lugar, unos trabajadores encontraron el tesoro y huyeron. Desde entonces, no se supo más de ellos. Otra leyenda muy famosa, contada por varias generaciones en Baja California Sur, es la de Lorencillo, Drake y Cromwell. Se dice que a las 4 de la tarde llega una brisa puntual a un famoso balneario de La Paz, la cual recuerda a los habitantes cuando una misteriosa nave aparecía, sin que nadie bajara, para después desaparecer. Solo a veces lograba verse al pirata cuyo apellido Cromwell fue deformado a Cromwell. Es por eso que la playa y la famosa brisa llevan ese nombre. ¿Y los piratas? Aún siguen con nosotros. De hecho, existe una atracción turística en Cabo San Lucas, donde un barco pirata de madera de 30 metros de largo, llamada Buchaner Queen, te pasea por las hermosas aguas de los cabos. ¿Y tú? ¿Qué otra historia de piratas conoces?